Bienvenidos a la cocina de María y Miki. Hoy traemos bizcocho de limón hecho en la fridora de aire. Lo hemos terminado con un glaseado y el resultado es maravilloso. Vamos a verlo. Comenzamos. Y los ingredientes que utilizamos son 3 huevos tamaño L, azúcar, yogur sabor limón, limones, harina de repostería, aceite de girasol y levadura química. Para el glaseado, azúcar glase y jugo de limón. Comenzamos y en un recipiente añadimos los 3 huevos tamaño L, después añadimos los 130 gramos de azúcar, seguidamente la ralladura de un limón y de ese mismo limón el jugo también. Con estos 4 ingredientes comenzamos a mezclar e integrar. Utilizamos varillas manuales. Si queréis podéis utilizar eléctricas, pero creemos que con las manuales es suficiente. Ya tenemos bien mezclados estos 4 ingredientes y ahora vamos a añadir 240 gramos de yogur, es decir, 2 yogures de 120 gramos. Utilizamos yogur sabor limón. Si queréis yogur natural, también lo podéis hacer con yogur natural, pero ya que el bizcocho era de limón, lo vamos a hacer con yogur sabor limón. Integramos los 2 yogures, mezclamos y vamos añadiendo el aceite de girasol, 80 ml. Por último nos quedan la harina de repostería y la levadura química. Utilizamos 210 gramos de harina de repostería y 16 gramos de levadura química, lo que equivale a un sobrecito. Ya lo tenemos preparado, esta es la textura que nos queda a la mezcla. Vamos a precalentar la fridora de aire 5 minutos a 165 grados. Y después ya hemos preparado el molde, como siempre con papel vegetal abajo y en las paredes un poquito de mantequilla y harina. Vertemos toda la mezcla a el molde y lo vamos a llevar a la fridora de aire que ya hemos precalentado durante 40 minutos a 165 grados. Cuando hemos terminado el tiempo, hemos pinchado para comprobar que está perfectamente hecho. Así que aconsejamos comprobar, pinchar y si sale húmedo lo vamos a dejar un ratito más, porque cada fridora u horno es un mundo y puede variar el tiempo y la temperatura. Lo dejamos enfriar un poco hasta que el molde no nos queme y nos permita desmoldar el bizcocho. Cuando desmoldemos lo vamos a dejar reposar en una rejilla. Ya tenemos listo el bizcocho, mirad que pintaza tiene, pero para culminar vamos a hacer el glaseado. Para hacer el glaseado simplemente necesitamos azúcar glas y jugo de limón. Utilizamos 100 gramos de azúcar glas y 3 cucharadas aproximadamente de jugo de limón. Aconsejamos añadir 2 cucharadas de limón, mezclar y comprobar cómo queda. Si queda muy espeso podemos añadir una más, que eso es lo que hicimos nosotros. Y como podéis ver es muy sencillo de hacer. Mezclamos hasta obtener el glaseado que deseamos. Ni muy espeso ni muy líquido. La textura final será la que aviso a continuación. Ya lo tenemos listo. El bizcocho está casi frío. Es mejor añadir el glaseado porque se repartirá mejor cuando el bizcocho aún no está frío del todo. Pero tampoco es bueno añadirlo caliente porque absorbe mucho el glaseado y va a quedar demasiado transparente. Ahora sí ya hemos terminado y tenemos listo el bizcocho de limón con el glaseado. Simplemente queda decorar. Esto será al gusto de cada uno. Si es que queréis decorar le hemos añadido unas rodajitas de limón, un poquito de ralladura de limón y ahora sí nos queda cortar y comprobar cómo ha quedado por dentro este bizcocho de limón. Os recordamos que en la cajita de descripción encontráis los ingredientes que hemos utilizado con las cantidades para este molde de 18 centímetros de diámetro. Cortamos, sacamos esta porción de bizcocho y como podéis comprobar está perfecto y es súper esponjoso. Así que el resultado ha sido maravilloso. Ya veis qué pintaza. Esperamos que os haya gustado la receta. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Como siempre, un abrazo y ya sabéis, en la próxima nos vemos.